En cambio, Oliverio Rincón, quien vive en Duitama, no se retiró joven por falta de oportunidades, sino porque se cansó del duro trajín que le imponía la alta competencia. Y esto prácticamente es acumular durante un año, más o menos una temporada de un profesional, son entre 30 y 35 mil kilómetros, o sea que esto prácticamente lo limita uno a muchas cosas, uno está prácticamente dedicado de tiempo completo a la bicicleta, no tiene uno tiempo para, muchas veces ni para salir, ni para darse un día de descanso, ni si está lloviendo, si está haciendo solo uno, todos los días prácticamente es dedicado al deporte, a la bicicleta. Rincón vive hoy, a sus 34 años, en función de los más elementales placeres, esos que se perdió durante los 10 años que le dedicó al ciclismo profesional. Porque realmente uno empieza el ciclismo muy rico, saliendo los domingos, saliendo uno muy de vez en cuando, disfrutando del paisaje, apostando la ensalada, el jugo con los amigos, de repente se le convierte a uno en un trabajo diario y prácticamente donde no es salir por tomar la gaseosa, o por tomar el fresco, sino realmente porque es su actividad y su trabajo. Oliverio insiste en que el ciclismo, ya convertido en profesión, suele ser más áspero de lo que la gente se imagina. Se va quedando Oliverio Rincón, parece que no aguanta definitivamente Oliverio Rincón, trata de sacar un segundo aire, miren la distancia, muestra su desespero, las piernas no le responden, Oliverio Rincón con problemas, el público estimulándolo, animándolo, al frente, dándole con todo todavía el suizo. Uno de aficionado cuando ve que se empieza a quedar el correr, pero ¿qué pasa? ¿por qué no está ahí uno? Pero uno sabe que en la bicicleta se sufre mucho interiormente, se entrega todo lo que se puede, y si no se está adelante es porque no se puede, no porque un deportista quiera.